saludos amigos muy buen día tengan todos les habla jose administrador de central meteorológica y geológica del caribe tu hogar o negocio están listos te entregamos la mango power una nueva alternativa de generador portátil para tu casa negocio o apartamento llama a melpro al 787-658-1655 o al 787-805-2525 muchas gracias a melpro por auspiciar siempre nuestras cápsulas este es el boletín de las 11 de la mañana de hoy martes 20 de junio de 2023 emitido por el centro nacional de huracanes referente a la tormenta tropical brett a esa hora su centro de circulación se encontraba en la latitud 11.9 grados norte longitud 47.0 grados oeste con vientos máximos sostenidos que permanecen en 40 millas por hora y un movimiento bien rápido hacia el oeste a 21 millas por hora esta es la trayectoria actualizada de las 11 de la mañana para referencia aquí está la república dominicana puerto rico islas vírgenes este es el arco de las antillas menores fíjese que tal como les comenté esta mañana en el vídeo de las 5 seguimos viendo la tendencia finalmente de ajustes más hacia el oeste con la trayectoria de este sistema así que si usted ha estado pendiente de las trayectorias oficiales que ha estado emitiendo el centro nacional de huracanes desde ayer cuando brett clasificó como una depresión se acordará que esa trayectoria inicial principalmente estaba hacia el norte del margen de incertidumbre actual o sea que estaba por acá arriba mucho más cerca de puerto rico y en dirección a la república dominicana sin embargo boletín tras boletín esa trayectoria ha ido ajustándose más hacia el sur o sea más también hacia el oeste y esto se debe principalmente a que las guías meteorológicas o los modelos finalmente han estado teniendo mucho mayor consenso con este sistema y esa tendencia ha sido al oeste por eso es que desde que esta tormenta tropical era un indés en el atlántico yo les estaba mencionando que más allá de proyecciones individuales teníamos que estar atento a las tendencias verdad esa tendencia es importante porque eso es lo que nos dice que es lo que están viendo todos esos modelos ya un poquito más a mediano y largo plazo para el futuro comportamiento de este sistema note también otro cambio importante en esta boletín de las 11 de la mañana es que se eliminó la letra h del pronóstico o sea que ahora el centro nacional de huracanes está descartando por lo menos en el pronóstico oficial la posibilidad de que brett se convierte en un huracán y esto se debe a que el sistema se está moviendo muy rápido y eso le está causando un problemita estructural que se lo voy a presentar ya mismo en adición a eso a que se va a estar enfrentando a viento cortante bastante fuerte una vez entre a la región del caribe y eso lo hemos estado mencionando ya durante todo el fin de semana que ese viento cortante iba a estar ahí y que iba a ser el factor que iba a limitar el desarrollo de este sistema para que no se pusiera muy fuerte verdad voy acá para que vean entonces cuál es ese consenso de los modelos y fíjese que aquí estaba puerto rico aquí está la república dominicana y vea que la mayoría la inmensa mayoría de todos esos espaguetis verdad de todos esos fideitos están orientados en esa ruta hacia el oeste noroeste aunque si todavía tenemos algunos que tienen esas curvas un poquito más hacia el norte no es nada comparado con lo que estábamos viendo en días previos que teníamos muchos modelos dando esos giros hacia el norte como por ejemplo recordarán el modelo GFS que es el modelo americano que fue bien persistente ese modelo por muchos días día tras día llevándose este sistema hacia el norte como un sistema muy fuerte sin embargo en este caso aparenta estar cumpliéndose mejor hasta ahora verdad sujeto a cambios pero hasta ahora aparenta estar cumpliéndose mejor la proyección que tenía el modelo europeo el SMWF que traía el sistema como una tormenta tropical moviéndose hacia el oeste y que una vez se acerca a las antillas menores comenzaba a debilitarse y seguía hacia el oeste de hecho les estuve comentando también durante los pasados días que el modelo europeo lo que tenía era una onda tropical entrando a la región del caribe y el centro nacional de huracanes también lo menciona el centro nacional de huracanes menciona que hay varios modelos que lo que están viendo es técnicamente una onda tropical entrando al este del caribe porque el sistema no va a poder batallar con ese viento cortante y ciertamente el hecho de que todavía bret tenga vientos de 40 millas por hora lo que significa es que es una tormenta tropical de fuerza mínima en efecto da a pensar que si el sistema no avanza a organizarse mejor en las próximas horas muy probablemente esa proyección del modelo europeo se acerque más a la realidad de lo que estaría pasando con este sistema pero como quiera estas trayectorias nuevas o esos ajustes y esas tendencias que hemos estado observando son positivas para la región de puerto rico son positivas para la república dominicana porque mantienen el centro de este sistema desplazado más distante hacia el sur humedad del sistema como quiera va a estar llegando a la región de puerto rico república dominicana y las islas vírgenes así que para el fin de semana viernes sábado domingo puede aumentar en efecto la actividad de lluvia pero sería más bien por el campo de humedad asociado a la periferia del sistema de nuevo esto es si continúa este pronóstico de todas maneras el centro nacional de huracanes es cauteloso mencionan que todavía hay bastante incertidumbre precisamente por esas variaciones que han tenido los modelos meteorológicos aunque se está estableciendo ese consenso todavía verdad pues debemos seguir monitoreando el sistema para ver que en efecto siga entonces en esa trayectoria más al oeste y que no esté girando un poquito más hacia el norte ok en cuanto a los modelos de intensidad también les quería mostrar que fíjese ahora son la mayoría de los modelos mire dónde está la fuerza de tormenta tropical y fíjese que son la mayoría de los modelos que tienen ahora este sistema por debajo de intensidad de tormenta tropical de son muy pocos los modelos que están por encima de intensidad de tormenta tropical así que ese es otro factor que hemos estado viendo otra tendencia que hemos estado viendo con los modelos a ver un sistema cada vez más débil y les quiero presentar algo para que usted entienda lo mal estructurado que está el sistema actualmente primero voy a ir con la imagen del satélite infrarrojo de todo el atlántico y el caribe ahí está puerto rico república dominicana las antillas menores aquí está la tormenta tropical brett detrás está el inves 93 l que tiene alto potencial de desarrollo ciclónico también de ese estaremos hablando ya más adelante en los próximos días pero entonces mirando la imagen del visible de la tormenta tropical brett mira a ver si usted nota algo interesante aquí mire usted ve primero dos masas de nubes importantes verdad una en este lado una en este lado pero que más usted ve ahí fíjese en ese rollito ese es el centro de circulación de la tormenta tropical brett está excepto en las últimas imágenes que se observa que se está desarrollando un nuevo impulso de energía un impulso convectivo de lluvias y tronadas fíjese que ese centro está expuesto es como le decimos acá está desnudo o estuvo desnudo por mucho tiempo ese centro de circulación esto se debe en parte a dos factores número uno brett se está moviendo demasiado rápido hacia el oeste tiene un movimiento de 21 millas por hora estos sistemas ciclónicos cuando se comienzan a mover tan rápido ya cuando se pasan de 16 17 millas por hora comienzan a tener ciertos problemitas estructurales especialmente esto que estamos hablando de una tormenta tropical de intensidad mínima 40 millas por hora también otro factor que se le suma es que aunque no es fuerte ya comienza a sentir un poquito de efecto de ese viento cortante leve muy leve pero definitivamente estas masas de nubes no se están moviendo tan rápido como se está moviendo el centro de circulación y que yo les he mencionado que es el viento cortante la diferencia en velocidades y dirección del viento en las distintas capas de la atmósfera o sea es como decir que los piecitos de brett los pies de brett van más rápido que el resto de su cuerpo su cuerpo se está quedando un poquito más atrás los pies se están yendo al frente o sea brett está corriendo pero no está verticalmente alineado y eso causa que entonces el sistema se vaya como que desacoplando y se va afectando su estructura vertical así que esto también es otro factor que el centro nacional de huracanes tomó en consideración para cuando emitió esta trayectoria de las 11 de la mañana no incluirá y la h que indicaría que el sistema es un huracán no se descarta todavía puede ocurrir pero las probabilidades son mucho más bajas cuando comparamos con el día de ayer y la trayectoria inicial que se emitió sobre este sistema ok así que en resumen buenas noticias por el momento para la región de puerto rico república dominicana ya que se mantiene un sistema con una trayectoria más distante hacia el sur ya puerto rico no está dentro del margen de incertidumbre la república dominicana tampoco está dentro del margen de incertidumbre en estos momentos sé que he tenido varias personas que me están escribiendo de cuba de la península de yucatán de centroamérica también que si el sistema va para allá pues mire aparenta tener una tendencia a generar hacia esa zona pero recuerden mucho viento cortante puede causar incluso que este sistema se degrade de uno ciclónico y que simplemente sea una onda tropical cuando se encuentra hacia el oeste del mar caribe ok así que nuevamente vamos a seguir atentos al progreso de este sistema el próximo boletín será entonces a las cinco de la tarde muchas gracias a todos por su atención espero que tengan excelente día no